Sí, arbolito gigante Sí, 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 sí Ojalá y me pueda encontrar un árbol de estos en el Minecraft normal Este mapa me gusta bastante Sí Jodo, dices tú un árbol ¿No has visto mi último vídeo? No Pues te lo tienes que ver No me ha dado tiempo de ver Tendrás que ver qué pedazo de árbol Es 10 veces más grande que este Sí Sí, me lo encontré además por ahí Pa, me encuentro Perla de Ender no tengo de momento Y hay un cofre arriba, hay un cofre arriba Yo tengo una perla de Ender Que me voy a aprovechar seguramente para irme al centro directamente Yo, espérame, espérame Me termino equipar aquí Que yo también tengo perla de Ender Y nos encontramos, ¿vale? Joder, me falta Este lo he mirado, ¿no? ¿Tienes flechas? Es una sola Madre mía, vale, yo tengo Bueno, ahora cogemos en el centro Llevo yendo al centro, ahí te espero Espero, a ver, vale, vale Yo me he ido para allá Vale Bien Te digo bastante mal, eh, Mega ¿Llegas al centro? Sí, 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 sí Pero te digo bastante mal Espérate, espérate Te escucho Te digo muy mal Yo también Coño, si es tu internet Me has sacado el servidor Te has sacado Es que Me sigue sacando Es que tienes muy mala conexión Porque se te oye fatal Y yo no encuentro una puta flecha siquiera, eh Ahora, joder Y ahora me sacó el servidor Y vamos de mal en peor Oye, una pregunta ¿En qué consiste destruir a Nexus? No tengo ni idea, la verdad Pero no me gusta ¿No te gusta? No Vale, lo maté Me he comido una de estas Y en esa partida siempre me va bien ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Quedan dos Vale, yo ya estoy Espérate, espero Sí, sí, sí Mátalo, mátalo, mátalo Gánate esta partida Toma A tomar por culo ¡Hala! No se ha caído ¡Qué hijo de puta! Pero ¿Cómo puede ser? Eso es imposible Ahora Lo he tirado ¿Gánate? No Me falta uno Gánatela, gánatela Dos Iba bien equipado Porque tenía toda la armadura Y una espada de diamantes Voy a por él Vamos, vamos Me la gané ¡Hum, hum, 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 hum!